Música 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 Hola que son mis amigos de TN y Youtube ¿Cuales están mi? Ya no olvides estamos de vuelta a Minecraft, todos mis inscribos Ya estamos en el mapa de Shire No se vamos a ver Que onda aqui Ojo y me tocaron unas cosas chidas este Me tocó armadura full Ehhhh No lo voy a negar Lo que voy a aceptar es Ir a medio Lo que quería negar es que Que no me tiraran Hola Vas fatal Osea Ok es igual Ten cuidadito eh Ten cuidadito eh Ok Tengo miedo Tengo miedo De que se me acerquen Te estoy viendo Te estoy viendo las intenciones Ahí te va uno Te has falta No tienes pechera amiga ¡Ah! Adios No No vengas No vengas Yo tapo aquí porque Hay 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 muchos 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 personas Bueno no se Si muchas personas Este pero Ahí viene por ese agujerito para entrar Rápido a la cueva Pero bueno Pero bueno Me voy a escapar haciendo una escalera Ahí está ¿Qué pasó? Amigos Amigos ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Al que quedaba No sé si se cayó ¿Ustedes lo vieron? O A ver Cayó al vacío Se cayó No sé No sé amigos O sea esto fue lo más raro En esta partida Pero bueno Espero que les haya gustado Si les ha gustado Si es un nuevo Dejen si les gustan videos Ya nos veremos con los videos al canal Así que nada Nos vemos Goodbye